Hola a todos, espero que les guste este capítulo de hoy, el link del creador en la descripción, sin más me despido y iniciamos, continúa. Dos días después, vemos a Issei y Sagi yendo rumbo al estudio de grabación, Ghost, en el auto de Sagi. Sagi. Oye Issei, hoy es el día verdad. Issei. Si Sagi hoy vamos a grabar pero quien sabe, como será en video es totalmente nervioso, tú no. Sagi. Bueno también estoy nervioso a ver como nos va ya en el estudio. A ti. Ah hola chicos como los trata la vida Issei. Pues bien no me quejo venimos a grabar la canción. A ti. Cierto miren la cosa está así lo van a cantar en una tipo casa con una reunión para que salgan Sagi. De acuerdo de nos media hora para ensayar A ti. Si tomese su tiempo tiempo después. Sagi barra Issei. Ya estamos listos. A ti. Ok entonces a grabar. Así Issei y Sagi estuvieron grabando ya el video y salió así la música que cantaron era plan B un secreto. Ya saben quien es Issei y Sagi A ti. Bueno chicos ya quedó listo que tal Issei barra Sagi. Se ve excelente. Sagi. Y cuando lo suben. A ti. Pues ahorita mismo ya está en línea a ver como les va Sagi. Bueno y luego que. A ti. Miren chicos la cosa está así ya en el tiempo. Que paso ya hicieron otra canción o todavía no Issei. Si ya la hicimos. A ti. Ok para poder ya hacerles un concierto y nada más. Den dos para emocionar al público de acuerdo. Issei barra Sagi. Si de acuerdo. A ti. Bueno el concierto se dará en una semana y media. Tienen todo este tiempo para ensayar A mi. No me mostrarán la canción nueva. Si no que será sorpresa vale Sagi. Ok. Secretaria. Señor A ti tengo buenas noticias A ti. Habla mujer no te quedes callada secretaria. Bueno la canción de los chicos ya lleva 6 millones de reproducciones en tan solo 5 horas. A ti barra Issei barra Sagi. Que es 6 millones 4. Secretaria. Así es. A ti. Bueno chicos vengan en una semana y media y daremos su concierto donde se darán a conocer. Ok así que ya largo shushu. Sagi. Vale. Issei. Adiós. Así ya yéndose Issei y Sagi. A ti. Vaya todo eso en tan poco tiempo secretaria. Haz los boletos los empresarios vender mañana secretaria. Ok con su permiso me retiro con nuestros protagonistas. Issei. Vaya Sagi nos está yendo bien Sagi. Si Issei oye por cierto que canción tocaremos ese día ya que tenemos varias Issei. Vamos a empezar fuerte cantaremos la de Gunsta para dice que te parece Sagi. O ya entendí vale de acuerdo pues vamos allá ya en la mansión. Los dos estaban viendo la televisión cuando cambian a un canal de música llamado Música Televisión York. Reportera. Señores y señoras buenas noches hoy les traemos algo nuevo pues hace 8 horas salió a la vista del mundo un nuevo grupo llamado Apocalipsis. Y empezó con su primer sencillo ¿Qué opinas de esto Luis? Luis. Reportero. Bueno que te digo Margarita, así se llamará la reportera. Este grupo con su primer sencillo ya dio en primer lugar en música popular con su reggaeton Serías que también toca cualquier género de música. Margarita. Si es muy emocioné y también que los que los representa es Grabaciones Ghost. Y también el señor Api dueño de esta empresa nos dio una noticia pasemos a la entrevista. Reportera. Señor Api es cierto que le dio al nuevo grupo que se rumorea su apoyo Api. Es cierto este grupo que es chico de nada más 2 o que incluso puede crearse más grande pero eso es otro tema como te decía si y por lo visto la gente lo apoya. También estos jóvenes pueden tocar cualquier género de música de hecho. Por su logo les haremos un concierto. En el cual tocarán la canción que escucha todo mundo y una sorpresa. Y de hecho los boletos ya están a la venta. Reportera. Wow entonces ese concierto ya está programado ¿Verdad Api? Cuero así que los boletos ya están a la venta antes de que se agoten compra uno reportera. Gracias señor Api. Api. De nada chica hasta luego. Reportera. Como lo escucharon se les dará un concierto y la sorpresa que canción nos tocará a este grupo llamado Apocalipsis. Regreso contigo Margarita. Margarita. Como oyen los boletos ya están a la venta y me están informando que varios artistas asistirán al concierto para evaluar a este grupo. Me informan que los que asistirán serán Grupo Cañaveral. Biko C. Koilo. Shakira. Grupo Santa Rosa. Son los que se presentarán para evaluar al grupo así que esperaremos ese día para poder grabar en directo. Hacer que sorpresa nos da este grupo 20 con Isei barra Sagi. Isei. Ya viste nos evaluarán esto se pone emocionante no crees Sagi es cierto. Que emoción 1. Ya quiero que ese día ya llegue y salga todo bien ya lo verás que si. Salto de tipo una semana y media una ya en el lugar para tocar Isei y Sagi estaban neciosos para tocar y demostrar al mundo su talento api. Listos chicos para demostrar a la gente de que están hechos recuerden que tienen a gente que las estarán viendo si les gusta su música y espero que los impresionen no quiero fallas. Isei barra Sagi. No le fallaremos. Mientras en el inframundo. Sala de reuniones se encontraban todas las facciones el grupo Gremor y Citri y todos los que traicionaron a nuestros protagonistas. Azazel. Ya tienen información de donde se encuentran. Rías. No lo encontramos a nuestro Isei. Zona. Tampoco hemos localizado a Sagi. Triste. Sirches. Ah esto me frustra no lo hemos encontrado donde estarán Odín. No lo sé pero hay que seguir necesitamos su ayuda y que vuelvan Greifia. Al gobierno me dice que sabremos muy pronto de ustedes los dos. Iba a hablar entonces Mishael pero es interrumpido porque las puertas se abrieron mostrando a Millicas que es hijo de Sirches y Greifia. Tiene 12 años de edad pero no venía solo venía con los padres de Rías los padres de Zona y los padres de Raiser. Rías. Madre padre que hacen aquí. Padre. No lo sé hija tu sobrino nos vino arrastrando ya que nos quería enseñar algo Millicas. Es cierto ustedes me prometieron que por mi cumpleaños reuniríamos a todo mundo para hacer lo que quisiera y lo quiero es que todos los presentes me acompañen a hacer el concierto del nuevo grupo llamado Apocalipsis en su primer concierto Sirches. No Millicas esto es asunto serio sé que te prometimos pero ahorita no pero es interrumpido por Odín. Odín. Dejas al chico que nos enseñe al cabo no tengo nada que hacer y se lo prometiste un Mishael. Si por qué no lo dejamos puede ser interesante dos Gabriel. Yo yo me quiero quedar a escuchar el grupo Apocalipsis. Dicen que darán una canción sorpresa y tocarán su nuevo sencillo Serafal. Vamos a quedarnos a mi también me da curiosidad acaso. ¿No han escuchado su sencillo todos los presentes? No. Todos. Pues veremos. Rías. Ponlo Millicas. Millicas. Sí tía. Zona. Dices que están transmitiendo en vivo Millicas. Se hunde el concierto por lo que se es en Nueva York todos. Pues ponlo. Continuara. Inicio del cap 6 pasando el tiempo nuestros protagonistas estaban listos para su primer concierto que se estaba transmitiendo en vivo por todo el mundo ya que la gente le ha agrado su primer disco inframundo. Vemos en la sala de reuniones a todas las facciones y líderes de cada alianza viendo el concierto del dueto llamado Apocalipsis. Rías. Como creen que sea el dueto de este grupo. Sirches. No lo sé Rías. Millicas nada más ha escuchado la canción ya que el vídeo por lo que me dijo no ha llegado a cubo. Verdad Millicas. Millicas. Es verdad padre en internet salió que nada más el vídeo salió en México, Los Ángeles, Chile entre otros productos o a Japón todavía no dos. Rías. Ya veo, pensando, que es esta presión que siento en mi pecho. Y pues no era la única porque cada chica que se presentaba ahí sentía esa opresión. Incluso Sona y todo su séquito. 14. Pensamientos de los dragones celestiales. Drake. ¿Por qué siento este sentimiento de que algo malo va a pasar y en parte sé bueno? Vitra. Me siento rara que será desde que deje a Sagi por el siento esto lo dijo triste 1. Opis. ¿Qué es esto que siento es un presentimiento bueno y malo espero que todo salga bien me siento como si no me gustará lo que veré. En Nueva York. Issei. Listo Sagi ya tenemos lo que cantaremos también daremos una sorpresa jeje Sagi. Si así es ya no aguanto más los dos estaban felices. Api. Listos chicos vayan allá que van a salir y sorprendan a los que vinieron a evaluar los Issei barra Sagi. Claro vamos. Ya en el escenario que todo estaba lleno a montones. Pues habían comprando los boletos y se agotaron que tuvieron que sacar más. Pues la cantidad que fue fue de un medio millón de personas a verlos. Presentadora. Hola buenas noches. Están listos todos. Para este nuevo grupo. Público. Si. Presentadora. Bueno gente aquí tienen al nuevo grupo o dueto como quieran llamarles que rompió escalas al ser el primer lugar en top lista canciones el grupo o. Apocalipsis. Toda la gente gritando. Issei barra Sagi. Eres hora. Subiendo al escenario y dando su cara al mundo. Issei. Como están gente. Público gritando. Sagi. Antes de todo esto. Solo le diremos una cosa primero. Gracias por esta gran oportunidad de que la gente como usted nos conozcan y con eso dicho a gritar que no los escucho. Público gritando. Sagi. Primero vamos por la que todo mundo conoce y que nos dio la fama para llegar aquí así que todo mundo a cantar Issei. Uno. Dos. Tres. En el inframundo. Issei y Sagi siguen cantando. Rias y todas las chicas que traicionaron a nuestros protagonistas Sona. No lo puedo creer Sasa. Sagi sigue Sesta y no lo puedo creer con lágrimas. Rias. Mi 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 Issei te encontramos por fin mi lindo Issei 3. Y así estaban todas las chicas balbuceando y en shock mientras con los líderes. Odin. Vaya quien lo diría que estos mocosos eran ese grupo llamado Apocalipsis Mishael. Gracias a Dios los hemos encontrado Yasaka. Saliendo del shock. Por fin podremos traerlos de vuelta con lágrimas. Sirches. Issei Kun por fin lo hemos encontrado a Sasell. Bueno siento interrumpir su momento sacando del trance a todos los traeremos de regreso verdad en eso iba a hablar Odin cuando Rias hablo Rias. Claro que lo traeremos de vuelta estamos hablando de mi Issei Sagi Sona. Rias tiene razón los traeremos para que esté todo arreglado y estemos juntos de nuevo Once Irina. Claro no lo dejaremos esta vez ya que lo amamos Gabriel. Por mi padre el vendrá y por fin seremos una familia feliz nueve y así todas apoyando la idea. Odin. Siento mucho arruinar su momento pero creen que ellos regresaran con nosotros viendo lo que hacen ahorita. No parecen volver y no descartemos que no querrán venganza contra nosotros uno. Ante eso dicho todo mundo guardó silencio. Nota Tanin el rey dragón que vive en el inframundo. También se encuentra ahí como es. Que cabe pues es la misma apariencia. Pero en pequeño como la de una persona de dos metros mientras todo mundo seguía viendo y discutiendo sobre nuestros protagonistas. Tanin en un momento se puso seria e iba a hablar pero en medio de la sala se abría una brecha donde salió el dragón de los sueños con cara. Sería muy seria para gusto de Tanin y los dragones presentes y todo mundo vio el dragón encogerse y cambiar a forma humana. Y entonces Tanin con todo el miedo del mundo hablo señor dragón de los sueños. Cuando dijo ese nombre todo mundo se quedó con miedo porque enfrente de ellos estaba el ser más poderoso. Le pondré DXD al dragón. DXD. Saben escúcheme todos aquí serio. Creo que ya te has dado cuenta Tanin, Otis, Drag, Albion, Vitra. Entonces habla Sirches. Sirches. Perdón que me meta pero de que hablan Tanin. Que Sagi e Issei portan el alma del dragón del apocalipsis. Y eso no es todo son dragones puros que incluso mismo superan al Triex a eso dicho por Tanin. Dejo todos en shock entonces DXD habla. DXD. Esto no es posible se suponía que era un simple sueño dragones. De que habla. DXD. Les contaré hace un año tuve un sueño flashback. Estaba DXD en una gran oscuridad pero de repente apareció la silueta de tres dragones e iba a hablar pero lo dejo helado lo que escucho Issei. Sagi ustedes me ha superado en poder a mi al rey dragón Triexa. Estoy orgulloso de ustedes DXD. Esos nombres no son a los que traicionaron no. Esto no es posible pero descartó esa idea año siguió escuchando verán mi fin ya llegó. Así que les dejaré mi alma a cada quien para que sean no yo los nombró reyes supremos dragones sucesores del Triexa el dragón del apocalipsis Issei barra Sagi gracias. Fin del flashback. Todos en la sala estaban en shock y con temor año que Mishael habló. Mishael. Entonces Issei y Sagi son los sucesores del Triexa DXD. Si por lo que investigue los recogió cuando ustedes los dejaron ya casi muertos y lo demás sé que les dio un cuerpo nuevo y su alma así que con toda la sinceridad del mundo ellos están a un nivel mayor al mío y el del Triexa. Todos se aterraron por eso. DXD. Por lo demás que escucho antes de que el Triexa muriera los jóvenes le dijeron que crearían un grupo musical poniendo su nombre en su honor pero creí en ese entonces que era mentira pero veo que no y también sé que ellos no quieren saber nada de lo sobrenatural. Eso dejó devastado a todo mundo ahí porque por sus errores ellos mismos pagan con la misma moneda una de vuelta al concierto. Nuestro dúo acabó de cantar la canción y todo mundo estaba aplaudiendo entonces hablo Issei. Issei. Bueno mi querido público hoy en este día le tenemos dos sorpresas todo sudado. La primera será nuestra nueva canción que hemos hecho para ustedes y la segunda. Sagi. Es una canción que nos simboliza y no solo a nosotros sino que nos acompañan y pues esperemos que les guste en público. Así. Sagi. Bueno esta se llama Agansta Paradice espero que les guste. El público se cayó para poder escuchar su nuevo lanzamiento. Issei es Koilo y Sagi es el gordito Api. Vaya estos mocosos me sorprenden público. Siguiendo Timmy de la música inframundo. Mishael. Que canción. Azazel. Esos mocosos si saben cantar todos asintieron. De vuelta. Al terminar de cantar no se usó esperar los aplausos y gritos de la gente por gran canción los jueces por así decirlo. Estos niños saben que es la música si tal vez considere una canción con ellos Sagi. Bueno es la primera sorpresa y esperemos que les gusta la última de la noche Issei. Que la disfruten. Y se llama lo grande que es perdonar empezando así la canción. La gente escuchaba y empezó a aplaudir por lo hermosa que es la canción. Inframundo. Todos los presentes hasta los dragones escuchaban y se sentían mal por las canciones que escucharon fin. Próximo capítulo. La entrevista y las facciones van a Nueva York el Burdel.